Es la novena fiesta regional del Kiwi, declarada de interés turístico en toda la provincia de Buenos Aires. Para que nos cuente más, es el 11 y 12 de mayo, estamos en contacto con Juan Odrio Sola, delegado municipal del Paraje Macedo. Juan, ¿cómo te va? Marcelo te saluda. ¿Cómo andas, Marcelo? Buen día, la verdad un gusto hablar de nuevo con vos. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, entusiasmado, ¿no? General Madreaga, el partido, en este caso el Paraje Macedo, que nutre de fiestas regionales y momentos para disfrutar con toda la región, allí en este pintoresco paraje, como decíamos, de la fiesta regional del Kiwi, que comenzó tibiamente y se fue institucionalizando y gente de distintos lugares de la provincia la disfruta año tras año, ¿no? Sí, así es. Estamos a la espera de esta novena edición. Como novedad, te podemos contar que este año van a ser dos días, ¿sí? Sábado 11 y domingo 12, generalmente en un día solo. Así que, bueno, a la espera de esta gran fiesta y, bueno, nosotros, yo como representante del municipio, colaborando con los organizadores de la misma, que es el jardín del paraje y la cooperadora de la escuela, ¿no? Buenísimo. Hay tantas formas de llegar al Paraje Macedo, está a 30 kilómetros al sur de Madreaga, pero también a 25 kilómetros de Villa Gesell y se puede ir por el camino del aeropuerto, ¿verdad? Exactamente. Si vos estás en Kese, agarrás el camino al aeropuerto y vas a llegar al cruce del camino de Juancho, ahí doblás a la izquierda y de vez que más o menos otros 5 o 6 kilómetros, vas a ver un casperito que hemos puesto nosotros para indicar a los turistas, una flecha a la derecha para decir paraje Macedo, 10 kilómetros más, y ahí te vas a encontrar con el paraje. Vas a ver, obviamente, unos pinos altos que son de las empresas de Kiwi, así que, bueno, si ya ves los pinos, vas por el buen camino. Bueno, delegado municipal, bueno, contanos un poquito, describinos el paraje de Macedo para adentrarnos en el lugar, para toda la gente que no lo ha visitado y que puede llegar a estar agendando visitar Macedo en ocasión de la novena fiesta regional del Kiwi. Contanos un poquito cómo es, cómo lo describirías. El paraje Macedo, mira, si decimos Macedo, obviamente nos estamos refiriendo a una zona muy grande, de mucho campo. Cuando nosotros hablamos del paraje en sí, por ahí nos referimos a un lugarcito más chiquito, es unas 15, 20 etarias. Donde está ubicada la escuela, así tenemos escuela primaria, tenemos escuela secundaria, tenemos jardín, tenemos destacamento policial, tenemos capilla, y además tenemos un Zoom donde se desarrollan distintas actividades que es donde estoy yo. En el Zoom, obviamente, tenemos una enfermera que está todos los días, tenemos una médica generalista que es de Villages, que es el que viene una vez por semana, y se dictan clases, por ejemplo, a 14 o 15 mamás que están este año terminando el secundario con el plan fines. Y que comenzaron hace tres años, mamás del paraje y de campos aledaños al lugar, y llevaban a los chicos a la escuela, y obviamente entre la una y las cinco para no volver al campo, esperaban ahí tomando unos mates entre ellas. Y bueno, vimos la coincidencia de que muchas de ellas no tenían el secundario, así que llevamos el plan fines junto con el consejo escolar, y este es el tercer año, así que vamos a tener fiesta egresado este año. Bien, bien ahí. Bueno, logrado por tu gestión, Juan, ¿no?, como delegado municipal allí en Macedo. Sí, yo estoy hace un poco más de año y medio, la delegación de Macedo se creó a principio de esta gestión en el año 2016, en el cual estaba Agustín Estana, que es otra chica que ahora está subiendo como concejal, y bueno, cuando subió como concejal yo me quedé de encargado en el lugar, así que más que nada, seguir las actividades que estaban y ir sumando cada vez más cosas, ¿no? Claro. Bueno, sos un hombre muy joven, por cierto. Sí, 23 años tengo. Mira vos, bueno, comprometido con su lugar y con tanto para hacer, ¿no?, en el paraje, en el partido de General Madariaga, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias, la verdad uno lo toma con mucha responsabilidad, obviamente agradecido a las autoridades que le dan esta oportunidad y que siempre lo acompañan, ¿no?, pues solo no se puede hacer, sino que tiene que tener un acompañamiento de todo un grupo de trabajo que labura, la verdad, muy bien en distintas áreas. La idea es trabajar en equipo, coordinado con el área de turismo, con el área de cultura, con el área de producción, y para potenciar ese lugar que tenemos en materia turística, en materia productiva, y bueno, en materia de salud, como te decía. Así que, bueno, le estamos dando una buena rosca en lo que es turístico para que no solo el paraje sea conocido por esta hermosa fiesta que es la fiesta del kiwi, sino que también sea conocido o se difunda por actividades en temporada de invierno, por ejemplo, visitas a las empresas de kiwi que las hemos hecho, comer en un almacén de campo, visitar las capillas, visitar el Zoom. Así que, bueno, la verdad, le estamos metiendo mucha pila con eso. Genial, buenísimo. Bueno, decirle a la gente que más allá del mismísimo kiwi y todo lo que rodea a la producción, cosecha y demás, estará a la orden del día, toda esta simbología gauchesca, ¿no?, con jineteadas, con pruebas de riendas, ¿y qué otras cosas vamos a tener en esta novena edición? Como te decía al principio, comienza el sábado a las 10 de la mañana, 10, 11 de la mañana, puedo decirte, con pruebas de rienda, con jineteadas, obviamente lleno de puestos, esperemos que nos acompañe al día, ¿viste? Todas estas fiestas que son al aire libre, depende del clima, pero bueno, con mucha fe, que toque día lindo y, como te decía, lleno de puestos de artesanos, lleno de puestos de comida, de ropa, de juegos gauchescos, obviamente de grupos musicales, va a haber una peña a la noche, que comenzará a las 9. Sí, va a ser adentro del galpón del ferrocarril, sí, comenzará a las 9 de la noche y finalizará a las 2 de la mañana. Buenísimo, buenísimo. Para después del domingo, comenzar a las 10 con el acto oficial de la fiesta y bueno, después ya viene la jineteada, todo, generalmente, se va a hacer muy parecido el sábado y el domingo, solo que el domingo no va a estar la peña, se va a terminar más temprano y vamos a tener el sorteo de la rifa que hace la cooperadora. Ah, buenísimo. Bueno, también hay la posibilidad de incorporar, ya desde hace varias ediciones, por no decir desde la primera, puestos de artesanos y también distintos puestos de comida también, ¿puede ser o no? Sí, sí, como te decía, va a haber puestos artesanos de venta de comida, food truck, irte a comerte un buen asado, un buen torredo. Asadito, claro, obvio. Eso jamás va a faltar. Infaltable. Sí, la verdad que va a estar repleto, va a estar repleto, yo tengo un comunicador, como te decía, yo soy la parte municipal de las fiestas, de lo que colaboramos, la organización en sí, la hace la cooperadora del jardín y la escuela, pero bueno, por lo que me han comentado, ya tienen, creo que casi ocupadas todas las vacantes, y eso habla también de una fiesta que, como te decía, inició tibio o de manera pequeña y que cada año se fue superando, ¿no? Para hacer de interés a nivel provincial, y creo que el año pasado fueron más o menos como 10.000, 11.000 personas del domingo, y esto también incentivó a los organizadores a decir, bueno, lo vemos dos días. Vamos por más, claro. Claro, pero es así. Vamos todavía. Bueno, esto comenzó, digamos, para darle, digamos, una potencia más y todo lo que necesitaba la cooperadora de la EP número 7 y el Jardín 907 de allí, ¿no? Exactamente, exactamente, lo comenzó en hace nueve años, vieron que era necesario, o sea, Macedo es un lugar que fue creciendo, vieron necesario por ahí tener una fiesta, y bueno, ¿fiesta de qué? ¿qué nombre le ponemos? Bueno, teniendo las dos plantaciones ahí de kiwi más grande del país, vamos a hacer la fiesta del kiwi. Qué bueno. Y así comenzó, y así va creciendo año tras año, la verdad que la gente, la entrada es gratuita, solo se cobra estacionamiento, que este año va a estar a cargo de la cooperadora y de los bomberos voluntarios generales de Madariaga, así que fue a un valor más o menos, no lo sé, pero el año pasado estaba a 50 pesos, así que es una fiesta muy accesible y que están todos invitados a participar. La verdad que lo felicito, Juan, en nombre tuyo, al resto de los organizadores y en general a todo Madariaga, porque la verdad que tienen tantas fiestas y tantas oportunidades. Todos los meses hay una fiesta distinta, todos los meses hay algo, la verdad, no te aburrís acá. No, no, no. Bueno, esto también habla de incentivar al privado a armar algo, a las instituciones y también de una gestión municipal que la verdad que le ha puesto mucho auge a lo que es materia turística, con los parajes, como con Juancho, con Macedo, con la Laguna del Borcón y la Salada, que son recursos hermosos que tenemos y bueno, que hay que saber aprovecharlos. Claro que sí. Felicitaciones y bueno, allí estaremos en medio de tantas fiestas, termina la pasión, arranca la fiesta del Kiwi y bueno, ya después tenemos una agenda para todo el año bien pero bien extensa y nutrida, así que gracias Juan. Los esperamos, los esperamos ya, Marcelo. Muchísimas gracias. Juan Odriozola, delegado municipal del paraje Macedo, invitándonos a estar charlando con las chicas de la cooperadora del Jardín 907, que comenzaron este sueño ya hace nueve años, a punto de cumplir la primera década de esta fiesta que se... ya hace un clásico, ¿no? Tras la pasión según San Juan. Y este año van por más, dos días, 11 y 12 de mayo, en el paraje Macedo. Gracias.